El acuario Imbursa, después de dos años de construcción, abre sus puertas al público en general, ubicándose en la zona del Nuevo Polanco, frente al moderno Museo del Sumoaya, en la Ciudad de México, convirtiéndose así en el acuario más grande del país. El acuario Imbursa cuenta con capacidad para albergar 22 millones de litros de agua y se encuentra a una profundidad de 20 metros bajo tierra y está diseñado para que personas con capacidades distintas puedan acceder y disfrutar de todo lo que este acuario les ofrece. El acuario reúne a 230 especies diferentes y alrededor de 5.000 ejemplares acuáticos. Por el número de especies, su estructura y diseño es comparable con sus similares en la ciudad de Atlanta, Londres, Valencia, Shanghái, Dubái, Baltimore, Estambul y Lisboa. Entre las especies que podrás encontrar están distintas clases de tiburones, punta negra, aleta de cartón, leopardo y punta de lápiz, medusas y corales vivientes. Durante el recorrido atravesarás túneles, distintos hábitats. Además, podrás admirar estanques con pirañas, tortugas y tocar estrellas de mar y mantarrayas en ambientes de réplica de lagunas y manglares. El recorrido comienza por el nivel más profundo, donde encontramos cardúmenes de diferentes especies. En el segundo piso se encuentran las medusas, pez payaso y otras especies marinas. En el tercer piso, a nivel de playa, se encuentran las diferentes especies de agua dulce, como el ajolote y una variedad de reptiles. En el cuarto piso, en la superficie, se encuentra un estanque al aire libre, así como la zona comercial y de alimentos. Otro de sus grandes atractivos es que a través de la aplicación de realidad aumentada, en un smartphone o tableta, podremos escanear las imágenes en tercera dimensión y obtener una explicación de cada una de las especies. Sin duda, este acuario constituye una excelente opción de entretenimiento familiar para los capitalinos y visitantes. Así que, cuando vengas a la Ciudad de México, no olvides visitar el Acuario Inbursa.